Entre la fiesta recordé tu carita y labios de miel y no quería ni imaginar que te entregaras a alguien más eso por dentro me mata y ya no puedo soportar esta soledad Después dos tragos me aventé para olvidarme de tu ser pero no tan fácil se me da pues creí que siempre serías mía de repente empiezo a llorar suplicando al cielo que te vuelva pues no aguanto más East Coast no para el estrés otra botella les invité para darle hasta el amanecer no me importó irte a buscar yo soy feliz hasta siempre que te vaya bien este adiós marca el final no te preocupes por regresar hoy no te quiero ver llorar ya me gustó la vida loca con dos o tres me la paso bien y nos vamos donde no nos ven así todos la pasamos bien sin lastimar lo que sientes en el amor pierde no te quiero ver 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 no te quiero ver